...partido por el coeficiente mental de un gallego. Eso será la cifra. Miren ustedes, estamos tan encantados de que hayan prohibido ustedes los toros. En Galicia no nos hacía falta. En Galicia no hay toros. En Galicia no ha habido nunca toros. Porque entre otras cosas, como tiene montañas, bueno ustedes tienen unas montañas, no hay copón, pero no sé. Tienen unas montañas y se caían los toros y los toreros. Se mataban todos a la vez y decían, coño, no hay espectáculo. Venga, pero ahora vamos a hablar de una chica.